La beca Proyecta 100.000 es una convocatoria que saca la SEP a nivel nacional anualmente y lo que implica esta beca, los beneficios que tiene, es que le permite a los estudiantes de licenciatura cursar un mes, estar un mes, una estancia de un mes en alguna universidad de Estados Unidos y la beca incluye el pago de transportación, viáticos, hospedaje, todo y pues es una excelente oportunidad para nuestros estudiantes. Con toda la alegría me permito comentarles que este año tuvimos 16 estudiantes que fueron aceptados de esta unidad académica para ir a realizar su estancia a Estados Unidos. Les ayuda muchísimo en su competencia lingüística porque pues van a interactuar con nativo parlantes del idioma inglés en el ámbito universitario, eso pues les ayuda bastante y también la parte metodológica que tiene que ver con la enseñanza del idioma entonces para su formación como profesores de inglés pues esto es algo pues muy 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 bueno y además la experiencia de que ellos puedan ver en otras universidades el trabajo que se está haciendo, cómo lo hacen y sin duda pues esto es de gran aprendizaje para ellos. Nos llena de orgullo que hayan obtenido ese espacio porque bueno son una serie de requisitos que se tienen que hacer pero entre esos requisitos es un examen del idioma y los 16 que se van pues quiere decir que están haciendo bien su trabajo como estudiantes y decirles que pues les deseamos el mayor de los éxitos y que pongan en alto el nombre de nuestra escuela allá y que permitan pues que se abran más oportunidades para los compañeros que todavía se quedan aquí mejorando su aprendizaje para poder tener la oportunidad en una beca próxima. ¡Gracias!